Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. ¿Tumtum? Tic-tac, la respuesta de Juan Guaidó a las amenazas de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió, a través de su cuenta en Twitter, a los dichos del dictador Nicolás Maduro, quien había lanzado una enigmática amenaza, hasta a ti que me ves. Hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia cuando te toque el tumtum, no te pongas a llorar por las redes sociales. Todo indica que el apuntado era Guaidó, el jefe del parlamento, a quien el chavismo viene amenazando desde hace meses con encarcelarlo. Al respecto, el líder opositor no dudó en responder. No te veo, pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie, comenzó. Y agregó, acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país. Ya tu gente está sacando cuentas, tumtum. Tic tac. Luego del pasado jueves, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó los cargos contra Maduro, la justicia chavista abrió una investigación contra Guaidó, a quien acusan de haber pedido esas medidas durante su última gira internacional por Norteamérica y Europa. En medio de la ola represiva, dos miembros del equipo de trabajo de Guaidó, Rómulo García y Víctor Silio, fueron detenidos el domingo por las fuerzas de seguridad del régimen. Asimismo, este lunes la policía chavista secuestró a Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico, uno de los asistentes del líder opositor. N. Más de una oportunidad Maduro aseguró que algún día Guaidó deberá rendir cuenta ante la justicia. No obstante, el gobierno de Estados Unidos advirtió que cualquier amenaza contra la seguridad del presidente interino sería la última acción de Maduro. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.